Y vamos a continuar y lo que vamos a ver en esta lección es que al momento de perder el juego me va a llevar a la diapositiva 13 y de la 13 me va a saltar a la diapositiva 14 y voy a agregar una imagen a esta diapositiva vamos a ir a la barra de herramientas insertar imagen este dispositivo y acá mira si tú descargas de la base para el juego te vas a encontrar con estas dos carpetas y acá tenemos la carpeta que se llama imágenes y vamos a seleccionar esta imagen y vamos a poner acá insertar vamos a disminuir el tamaño y vamos a agregar una animación barra de herramientas animaciones animación de entrada flotar hacia arriba intervalos inicio de esta animación con la anterior y con un retraso de un segundo ahora vamos a insertar un cuadro de texto y vamos a escribir acá que hemos perdido el juego entonces has perdido el juego vamos a centrar este texto vamos a poner la fuente en negrita vamos a cambiar el estilo y vamos a aumentar el tamaño de la fuente al igual que también el relleno del texto voy a seleccionar esta imagen esta imagen barra de herramientas animaciones y voy a copiar esta animación y la vamos a poner acá en el texto y vamos a cambiar acá el retraso a dos segundos ahora mira vamos a ir a la segunda diapositiva y vamos a copiar este botón y lo vamos a pegar vamos a editar este texto y vamos a poner acá o vamos a escribir jugar de nuevo lo vamos a seleccionar barra de herramientas insertar acción y que nos lleve acá donde dice clic del mouse hipervínculo a y vamos a poner diapositiva y vamos a seleccionar la primera y vamos a poner aceptar y aceptar lo mismo con la letra y barra de herramientas insertar acción hipervínculo a diapositiva y que me lleve a la diapositiva 13 13 vamos a poner aceptar y aceptar ahora vamos a ir a la diapositiva 13 y transiciones vamos acá donde dice avanzar a la diapositiva al hacer clic con el mouse vamos a desenmarcar este vamos a poner después de y vamos a dejar tal cual ahí donde están los segundos no vamos a poner nada y listo ahora vamos a ver nuestro juego si es correcto desaparecen aumenta en este caso la imagen el avión y aparece esto que es para llevarme a la diapositiva siguiente ahora si es incorrecto presiono en este caso voy a hacer un clic en la letra e y me va a llevar a la diapositiva 13 y nos va a saltar a la 14 en forma automática y hemos perdido el juego jugar de nuevo actividad y si presiono o hago un clic en la letra y que es la alternativa incorrecta también me va a indicar que he perdido y vamos a continuar entonces en la siguiente lección donde vamos a hacer entonces vamos a agregar las imágenes y animaciones y también los vínculos botones de acción o los hilos desencadenadores a las siguientes diapositivas para continuar realizando nuestro juego vamos a empezar